Ellos recorren la provincia, buscando a todos lo mejor de Manaví Fomentan el turismo, con lugares bellos por descubrir Pero ya llega tu programa, con las mejores noticias para ti Recorriendo los caminos, para mostrarte lo bello que hay aquí Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Ellos andan buscando la información, que tu verás a continuación Con las mujeres más bellas de mi país, recorriendo los lugares de Manaví Con las mujeres más bellas de mi país Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Con Ronald D, demostrándote que todavía quedan cosas por hacer Explorando mi tierra Iniciamos agosto y consigue una edición más de su programa Explorando mi tierra Manaví Hoy conoceremos un lugar turístico donde podemos visitarlo ahora en este feriado que se aproxima También tenemos un programa lleno de música, gastronomía y cultura Esto y mucho más, bienvenidos Nuestra provincia se prepara para acoger a miles de turistas en este feriado del 10 de agosto Una de estas opciones que pueden visitar es Ayampe Se encuentra al sur de la provincia de Manaví y es la primera de las playas de la denominada Ruta del Espondilus Veamos Ayampe se encuentra ubicada a 17 kilómetros al sur de Manaví, es la primera playa en la denominada Ruta del Sol o Espondilus Además posee una riqueza natural que se contempla con el mar y un pequeño estuario del río Ayampe Esta zona es considerada el último remanente del bosque tropical húmedo del sur del Pacífico Está rodeada por tres cadenas montañosas conocidas como la cordillera de Chongong, Colonce y Olina En estos lugares podemos divisar costa, sierra y selva en un mismo lugar Las personas que son amantes del sur pueden realizar este deporte Ya que las olas son las indicadas para realizar esta actividad Las personas que son amantes de la provincia de Manaví Explorando mi tierra Manaví te invita a conocer este lugar donde vas a disfrutar de la naturaleza Su flor y fauna y las diversas aves silvestres que se encuentran en el lugar La montaña del sitio donde puedes observar el mar en todo su esplendor Donde te sentirás como un verdadero Westbeck Y disfrutar de todo lo que te ofrece este atractivo lugar lleno de paz y armonía Y disfrutar de todo lo que te ofrece este atractivo lugar lleno de paz Nuestra compañera Jennifer Rivas visitó el Museo Etnográfico Canseby Donde conversó con Ángel Ceballos, guía del lugar Quien nos da a conocer diferentes objetos que nos identifican como manaditas Veamos la siguiente nota Nos encontramos en el Museo Canseby con el señor Ángel Ceballos Quien nos va a explicar varios objetos que nos identifican a nosotros como manaditas Bienvenido ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias por venir Y una de las piezas que queremos mostrarles el día de hoy es la típica embarcación manteña Que se denomina bongo Anteriormente estaba hecho de una sola pieza de madera De un tronco Entre más grueso y largo sea el tronco, de mayor tamaño la embarcación Ya en la actualidad se la han suspendido Se la han reemplazado ya por las fibras de vidrio Con motores fuera de borda, acoplas de madera, metal Coméntenos un poco para qué sirve la catanga Bueno, la catanga es el instrumento que tenemos aquí atrás Es una trampa de camarones pero para el camarón de río O sea, tiene una forma cuadrada Hay diferentes catangas Acá en la provincia de Manaví normalmente es cuadrada En Esmeralda es normalmente redonda Es una trampa de camarón que se la coloca en las orillas Sumergidas con la carnada en el interior El camarón al sentir la carnada para poder acceder Entra de colita porque la entrada termina en forma cónica Con puntas y para poder llegar tiene que hacerlo de esta moda Porque al querer salir lo hace de frente Pero como el camarón de río es diferente al camarón de mar Tiene tenazas, al momento de salir Estas mismas tenazas impiden a que ellos puedan salir Es un objeto que todavía se lo sigue utilizando E incluso el sistema se lo han llevado al oriente Para la pesca de río de peces Solamente que ya hechos de metal De mayor tamaño Pero es la misma idea Es el mismo sistema Esta es una de las formas de extraer El jugo de la caña de azúcar Está ya casi olvidado Porque el sistema se lo reemplazó rápidamente Simplemente tiene la forma de un misil Y abajo termina en forma cónica Antes de finalizar Tiene un orificio en el cual Se introduce la caña de azúcar Junto con un palo de mayor resistencia Lo que se hace simplemente es presionar el palo Y en el interior la caña se destripa Entonces se va ingresando La caña se hace presión con el palo Y del lado de atrás se la va jalando El jugo corre por todos lados Como tiene la forma cóncoba de una bala Simplemente todo baja en un chorrito Y abajo en un tachito se lo recofía Y en la actualidad lo que se utiliza son motores a diésel Pequeños, prácticos y rápidos también Estaba el trapiche anterior también Del burrito que arrastraba una piedrita Y que se lo iba Que iba la piedra moliendo la cañita Para poder sacar el jugo Que es otro método que también Se lo está dejando ya Nos encontramos con la mula Un antiguo juguete De nuestros niños Así es Simplemente son las raíces De la caña guadúa Una planta que no tiene límites de crecer Crece, crece Y si no se la corta por su propio peso Cae al suelo De las raíces en la parte de abajo Vuelve a salir la planta Entonces las raíces tienen forma como unas patitas Los padres las utilizaban para hacérselas como un juguete para los niños Un caballito La mulita le decía Simplemente les ponían abajo las rueditas O le daban la forma del animalito Y se la pintaba Y este era el juguete de los niños anteriormente Nada mejor que venir a conocer un poquito de la cultura De nuestra historia Más que en estos lugares En estos templos Le agradecemos señor Ángel Ceballo Guía del Museo Cansemi Gracias a ustedes por habernos acompañado Y visitarnos Y recuerden que siempre van a estar aquí Las puertas abiertas Para todo aquel que quiera visitar O hacer algo de futuro Muchas gracias Seguimos con más Explorando mi tierra manaví Esta semana tuvimos como artista invitado Al cantante manavita Michael Music Quien se encuentra promocionando su tema musical Báilame Veamos la siguiente nota Queridos amigos Explorando mi tierra manaví Me encuentro con un talentoso chico portovejense Él es Michael Music Bienvenido Muchas gracias por la invitación Y también quisiera agradecerle a Jalín Linsan Porque si no fuera por él Nada de esto sería posible Y bien contento de estar aquí Bueno, ahorita estás Pues en todo el auge de tu carrera Vienes mostrando Tu primer sencillo discográfico Pues y también tu tema Claro, sí es Estoy promocionando mi tema musical Que se titula Báilame Fue grabado en el estudio de Calibre Records En Puerto Viejo Por Clever D. Santana Y es un tema tropical Dedicado para las mujeres más que todo Eso quería saber ¿Qué dices? ¿Qué plasmas en esa canción? Con Báilame Quiero plasmar más que todo El positivismo No quedarnos en lo malo Sino que este Vivir Vivir en armonía Este Hay una parte en la canción Que dice que la vida es una sola Y rápido se va Así es Ok, es verdad Bueno Y viene el video Vienen más canciones ¿Qué proyectos tienes como Michael Music? Este El video lyric ya cuenta en la plataforma de YouTube También está Mi música ya se encuentra En las plataformas digitales Como es Spotify Y claro Y ya después se planea hacer el video oficial Ok Entonces dígale a la gente Por cuáles cuentas oficiales Los pueden seguir en las redes sociales Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat Como Michael Music Ok ¿Algún mensaje que le quieras decir a todos esos jóvenes manavitas Que nos están viendo Que no sé Que les gusta la música O que emprendan sus sueños Algo que nazca de tu corazón Lo primordial que escuchen mi tema Que es un tema de positivismo Más que todo Y dedícasela a esa mujer Que a ti te encanta Si a ella no la dejan salir Dedícasela con más ganas Porque de eso se trata el tema Y si tú quieres hacer algo Solamente hazlo Porque no hay alguien que te diga Tú no puedes hacer eso Solamente hazlo Hazlo Y enfrascate en eso No más Creo que sí Ahora para terminar la nota Yo quisiera que me cantes Un pedacito de Báilame Claro, claro Ven Báilame mujer Así sedúceme Envuélveme en tu cintura Hasta el amanecer No te preocupes más Solo diviértete La vida es una sol Y rápido se va Hermosa canción Yo te deseo muchos éxitos Que los vas a tener Porque la canción suena increíble Así que a los amigos televidentes Que nos están viendo Que se pongan a escuchar Y a bailar tu tema Y muchas gracias Por haber estado con nosotros Muchas gracias a ti ¿Para qué? Muchas gracias por la invitación Me siento muy, muy, muy feliz De estar aquí Más que todo Porque es mi primera gira de medios Y muy bien, muy bien Me siento enormemente feliz ¿Para qué? Va a ser todo un éxito Muchísimas gracias una vez más No se despeguen Continuamos con mucho más Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví Una institución de educación superior moderna Que forma profesionales capacitados En quienes sobresalgan sus saberes especializados Prácticas investigativas Comportamiento ético Valores morales Y solidaridad humana Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví Vive el cambio Siéntete protagonista Construyendo futuro Pelileo Jean Manta Te ofrece Prendas de vestir Para damas, caballeros y niños En telas nacionales y extranjeras Además Zapatos Sandalias Sobrecamas Relojes Carteras Indumentaria Para trabajos industriales Y todo lo que necesites En un mismo lugar Atendemos los miércoles y sábados Desde las 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde En la vía Manta-Monte Cristi Frente a Molinera Manta Ofrecemos Grandes descuentos Al por mayor Pelileo Gym Si estás pensando en disfrutar En familia o amigos No dudes en visitar Centro Turístico IBER Disfruta de su hermoso paisaje La rica gastronomía manavita Cancha sintética De volei Mesas de billar Cabañas Y piscina En forma de Mickey Mouse Estamos ubicados En el kilómetro Uno y medio Vía Rodeo Río Chico Reservaciones al 099 70 50 086 098 07 68 064 Centro Turístico IBER Te esperamos En su segmento En busca del sabor Vanava Visitamos el callejón Del sabor Allí conversamos Con Cristian Caldas Quien nos comenta Sobre las delicias Que posee este lugar Queridos amigos Explorando mi tierra Manaví En esta oportunidad En su segmento En busca del sabor Vanava Me encuentro En las brochetas De caldas Con su propietario Cristian ¿Cómo estás? Hola Muy buenas noches Me encuentro muy bien Gracias a Dios ¿Y usted? Muy bien Pero muy agradecido Que nos estés recibiendo hoy Aquí son siempre bienvenidos Incluso pues Las brochetas de caldas Es algo más De la bienvenida En la calle 16 y 17 Vene 35 A toda esa gente maravillosa Y hermosa De nuestro Manaví Pues esperamos en Manta Entonces coméntanos ¿Qué nos vas a preparar hoy? Bueno Tenemos el plato de la casa Que son las costillas Las famosas Brontosaurios Que le digo yo Son las de Pedro Pica Piedra Y también Pues unas ricas chuletas Que también tenemos Por lo general Todos los productos Que tenemos aquí Son muy buenos Ya que el sazón Pues es verdaderamente manava Bueno Además de lo que nos vas a preparar Imagino que tienes otros platos más Que los manavitas Pues pueden venir aquí a degustar Claro Aparte de los dos platos Que les mencioné Pues tenemos también Lo que son las famosas Brochetas de camarón Tenemos las brochetas De chancho De carne de res Y de pollo También tenemos Pollo asado Tenemos Carne de chancho asada Carne de res Pollo Y pues Vamos a incrementar Lo que es la hamburguesa Y también lo que son las ures Listo Entonces que tal Si ahora nos muestras Como vas a hacer El plato que nos vas a mostrar Tenemos aquí la costilla La empapamos dentro Del chimichurri ¿No? Para que coja más sabor Pues y al momento de asarse Se fermenten Y la carne Se haga mucho más jugosa Tenemos Una deliciosa chuleta Vamos a mostrarle Una brocheta de pollo Son las famosas brochetas Con este Pimiento Y un buen chorizo Parrillero En este caso Es como una huequita De un buen sabor Bueno Hemos notado Que le das un toque Especial A tu sazón Y Introduces la presa Dentro de un chimichurri Me imagino que ese es Tu toque secreto Exactamente Bueno Eso es parte del toque secreto Ya que Como le dije Me enseñó Tuve dos buenas escuelas Que fueron mis hermanas Y pues La carne sale mucho más jugosa En este caso Bueno Cristian Ya tenemos el resultado final De lo que estabas haciendo Pero queremos saber Antes Como nació la idea De poner las brochetas De caldas Todo comenzó Como Bueno hace tiempo Muchos años atrás Yo me puse Uno de estos Pero como era un muchacho Y Vivía la vida loca Cada segundo Entonces Lo vendí a mi prima Y Entonces Siempre he tenido La idea Siempre he tenido Entonces ya ahorita Que estamos más centrados Pues que estamos Reflexionando en la vida Los años pasan Yo tengo un hijo Pues al que hay que Hay que darle lo mejor Entonces pues Decidí ya Definitivamente Ponerlo en mi negocio Y esperando Que A toda mi gente Que venga Y me apoye Pues que venga Y se deleite De un rico sazón Por supuesto ¿Qué le dirías A esas manavitas Que dicen Que están Como decir En tu situación antes Queriendo ponerse un negocio Pero no lo hacen Y que Quieren ser alguien Mejor en la vida ¿Qué le dirías a ellos? Todas las personas Que me pueden ver Por medio de este medio Pues es que El tiempo de Dios Es perfecto En el momento Que tú quieras hacer algo Y decidas Hazlo porque quieres No porque te lo digan Ni porque Ni porque Qué dirán Ni nada El día que quieras Emprender un negocio Que te nazca Y que te guste Porque en esta vida Pues yo aprendí Ahora aprendí Que en esta vida Hay que hacer lo que nos gusta Entonces pues He pasado por miles de trabajos Y creo que he encontrado Lo que me gusta Porque me gusta Atender a la persona Ser sociable Tengo muchos amigos Muchas amigas Que pueden venir a compartir Entonces Me gusta Siempre he sido carismático Y creo que este Es un paso No estoy diciendo Que no es para siempre Pero si es un paso Algo que tengo En proyecto ¿Hace cuánto tiempo Estás con este proyecto Que ya lo tienes hecho? Y empecé Hace más o menos Unos dos meses y medio Los primeros días Era difícil Y la gente no creía Y decía Ah no Se lo ponía Pero yo creo que Ya me acostumbré Y todo en la vida También es algo Que te acostumbres Entonces tú Llegas Empiezas Sigue Sigue Todo se te hace fácil Y mucho más Cuando comienzas A ver resultados positivos Que es lo más importante En este caso Claro que si dicen Que iniciar Es lo más complicado Pero hay que ser constantes Bueno ¿Qué tal si le haces Una invitación A todas las personas Que nos están viendo A que se acerquen A degustar Pues lo riquísimo Que estamos viendo ahí Bueno A toda esa gente Maravillosa De Manta De Manaví entero Pues lo invito A Manta La calle 16 17 Avenida 35 El Callejón del Sabor Las brochetas Escaltas Y algo más Te da la bendición Pues te esperamos De martes a domingo De 6 y media en adelante Ya lo saben Queridos amigos La invitación Está hecha Y no se despeguen Porque continuamos Con mucho más En su segmento Explorando el Deporte Tuvimos la grata visita Del físico-culturista Eric Salazar Él estuvo conversando Con nosotros Así que Disfrutemos La siguiente nota Queridos amigos Explorando mi tierra Manaví En esta oportunidad Estoy junto a un físico-culturista Que estuvo representando A la provincia En el nacional Él es Eric Salazar Mucho gusto Hola Jennifer Un gusto Un placer Estar aquí En este programa Pues para contar Un poco acerca De lo que es el físico-culturismo Y la competencia En la que estuve hace poco Representando a la provincia De Manaví Como seleccionado Fui a representar A la ciudad de Ibarra El mes pasado Y en este mes Pues me estoy preparando Para ir a La ciudad de Montecristo A representar A lo que es Manta En el campeonato Del Mr. Manaví Este año Por primera vez Se va a hacer En la ciudad de Montecristo En la ciudad de Alfaro El día 28 Viernes 28 De julio Bueno Esperemos Poder lograr Ya el campeonato Absoluto En el 2015 Yo participé Y logré El campeonato Novato Campeón de categoría En el siguiente año Logré Tercer lugar En la categoría absoluta Igual gané Una categoría Entonces Este año Espero poder lograr El título absoluto Y hacer que Arre bien A la ciudad de Manta ¿Cómo nace El amor Por los ejercicios Por dedicarte Y decir Bueno Quiero ser físico-culturista Quiero aprovechar Tener No sé Buenos músculos ¿Cómo logras eso? Bueno El amor por el deporte Siempre fue inculcado Por mi papá Él siempre nos Inculcó el deporte Un estilo de vida Sana, saludable Y Las pesas El amor por esto Nace A los 17 años Por primera vez Fui a un gimnasio Con él Y con mi hermano mayor Le agarré mucho amor Me gustó Continué Continué Muy dedicado Y siempre La gente me vio Un buen Como un buen prospecto Para Para lo que es El físico-culturismo O deportes de potencia No, de fuerza Nunca me animé Hasta el año 2015 Que me invitaron Y fui a participar No tuve una preparación especial Pero Como siempre me gustó el deporte Y trato de siempre Mantenerlo en forma Todo el año completo Pues logré Un triunfo muy bueno Entonces de ahí Ese fue mi despegue Y me enamoré más de esto Y hasta el día de hoy Pues sigo participando Y tratando de ir escalando Poco a poco Y pues también Estaba en mi mente Y en mente De mi preparador Y mi gran amigo Jorge Matute El dueño del gimnasio El que voy Por el house gym Ir a representar En un sudamericano En un Mister Olimpia Y por qué no También un Arnold Classic Que son competencias A nivel mundial Elita ¿Qué le dirías A los jóvenes Que están viendo Pues el programa Y que quisieran Incursionar también En este deporte En hacer Físico-culturista ¿Qué disciplina Debería de tener Esa persona? Bueno Con respecto A la disciplina Pues el culturismo Es un deporte Que de un 100% Sería para un 10% De personas Que en realidad Tengan dedicación Que sean estrictos Que manejen Una buena alimentación Un buen descanso Un buen entrenamiento Y sean constantes Y tengan metas Trazadas para lograr Es un deporte Bastante complejo Que involucra Muchas cosas Porque la parte psicológica También es Es muy esencial Hay que ser Muy fuerte Muy fuerte Disciplinado Y que nada De lo que hay alrededor Pueda afectar Tu preparación Entonces Todas aquellas personas Todos aquellos jóvenes Que quieren incursionar En lo que es El fisico-culturismo Pues Lo pueden hacer ¿Sí? Desde una edad Desde 17 18 años ¿No? Les va a favorecer Mucho Pues una disciplina De De pesas Alterofilia En el cual Tú Tienes que aprender Tienes que arrancar Desde un inicio Y poco a poco Se van formando en esto ¿No? Pero Deben ser muy disciplinados Y constantes Para poder lograr algo Bueno Eric Muchísimas gracias Por haber estado Junto a nosotros Te deseamos El mayor de los éxitos Ahora en el mismo Navid Ojalá alcances Ese título Y pues bueno Desearte todo lo mejor Siempre Y ustedes no se despeguen Porque continuamos Con mucho más Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví Una institución de educación superior moderna Que forma profesionales capacitados En quienes sobresalgan sus saberes especializados Prácticas investigativas Comportamiento ético Valores morales Y solidaridad humana Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví Vive el cambio Siéntete protagonista Construyendo futuro Pelileo Jean Manta Te ofrece Prendas de vestir Para damas Caballeros y niños En telas Nacionales Y extranjeras Además Zapatos Sandalias Sobre camas Relojes Carteras Indumentaria Para trabajos industriales Y todo lo que necesites En un mismo lugar Atendemos los miércoles y sábados Desde las 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde En la vía Manta-Monte Cristi Frente a Molinera Manta Ofrecemos Grandes descuentos Al por mayor Pelileo Gym Si estás pensando En disfrutar En familia O amigos No dudes Sin visitar Centro turístico IBER Disfruta de su hermoso Paisaje La rica gastronomía Manavita Cancha sintética De volei Mesas de billar Cabañas Y piscina En forma de Mickey Mouse Estamos ubicados En el kilómetro Uno y medio Vía Rodeo Río Chico Reservaciones al 099-70-50-086 098-07-68064 Centro turístico IBER Te esperamos Hemos llegado a la parte final de nuestro programa No Sin Antes Desearle feliz cumpleaños al motor de mi vida Al eje fundamental Al ser que me dio la vida mi querida madre la señora Patricia Aguirre que está cumpliendo años de todo corazón Mami bendiciones para ti que la pases excelente Gracias a todos ustedes por su sintonía Recuerden que para comentarios y sugerencias lo pueden hacer a los números que aparecen en pantalla Y nunca olviden que Manaví lo tiene todo Gracias a todos